Hola, hola, hola con todos y todas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más a este su canal, mis chicas y mis chicos, cupones gratis, espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy, bueno, andamos con todos los poderes, ya saben que pues, este, empezó la semana de cuponeo por aquí, cuponeo por acá, así que pues bueno, no tenemos que desaprovechar ninguna de estos especiales que tenemos esta semana, me encuentro nuevamente por aquí por la tienda de CBS, mis chicas y mis chicos, y en esta ocasión te quiero compartir unas ofertas con puros cupones digitales, ok, una oferta que te voy a estar compartiendo es puritito, puritito, cupón digital, yo sé que muchas personas no compran el periódico, no les llegan los cupones y bueno, un sinnúmero de cosas, también te voy a compartir una, no sé si una o dos ofertas con unos cupones manufactureros, pero en sí es una oferta muy buena, completamente digital, ok, si tú quieres realizar esta oferta, está buena, bonita y barata y súper sencilla, bien facilita, si eres nueva también, la vas a poder realizar, claro que sí, muchas personas son nuevas en este canal, muchísimas gracias por estar aquí ya suscritas, activa la campanita si todavía no la has activado, déjenme decirles tres cosas, yo sé que a muchas les va a parecer muy tedioso, lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero comprendan que hay personas que llegan al canal nuevas con esas ansias de aprender a usar cupones, tres cosas básicas, primero, ¿dónde compro los cupones? los cupones los compras los fines de semana en gasolineras, farmacias y también los puedes conseguir en algunos estados en Dollar Street, ok, segunda cosa, en la tienda de CVS en la que vamos nosotros a entrar, hay una máquina roja, ¿qué es la máquina roja? es una máquina, un aparato literalmente rojo que está a la entrada de la tienda, ¿cómo saco cupones de ahí? tienes que pedir una tarjeta en la tienda, ¿quién te da esa tarjeta? las cajeras, solo das tu información y sin miedo, no pasa nada, no te van a pedir nada fuera de este, del otro mundo, solamente tus datos y te van a dar la tarjeta, tercero, bájate las aplicaciones, tanto de la tienda de CVS, Target, Dollar General, este, Walgreens, todas las, la mayoría de las tiendas tienen aplicaciones y ahí en esas aplicaciones hay cupones digitales, ¿por qué te digo esto? porque la oferta que te voy a compartir ahorita es una oferta con puros cupones digitales, si no tienes la aplicación no vas a poder realizar la oferta, entonces pues bueno, mil disculpas para las personas que ya cuponean desde hace mucho tiempo, pero recuerden que alguna vez fuimos primerizas y me uno a esto de que yo ni siquiera sabía qué era la máquina roja, yo preguntaba dónde compro los cupones, qué era la máquina roja, preguntas que las nuevas comúnmente las hacemos mis chicas, porque uno no sabe, o sea, cómo funciona la cosa, entonces pues bueno, ahora sí, sin más que decir, mis chicas y mis chicos, pónganse cómodos y como se dice, ¡vámonos a cuponear! Bueno, mis chicas, ahora sí, este, vámonos, la primera oferta como les dije que les voy a estar compartiendo es una oferta con puros cupones digitales, ¿ok? Bueno, mis chicas, vámonos por aquí, ¿ok? Este, esta oferta es con los productos del Thai, con la oferta que tenemos por aquí, que déjenme y se las enseño, ¿ok? Esta oferta es la oferta que nos dice, gasta la cantidad de $30 dólares, recibe $10, gasta la cantidad de $15, $45 recibe $15 dólares. Por aquí están varios productos que entran dentro de esta promoción, déjenme y se las enseño. Bueno, por aquí también está este especial, aquí están todos los productos, la mayoría que califican, los cereales, el Thai, bueno, todos estos productos. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar, este, agregando a esta oferta los productos del Thai. Vamos a agregar un producto de Thai, de estos de aquí, por el precio de $11 dólares, $94 centavos. Y vamos a estar agregando un producto del Thai, del Thai Puts, ¿ok? Por el precio de $11 dólares con $94 centavos. Vamos a estar agregando estos dos productos. A esta compra le vamos a estar agregando un producto de estos de aquí, del detergente de bebé. Este detergente está por el precio también de $11 dólares con $99 centavos. Entonces le vamos a agregar este de aquí también, ¿ok? A esta oferta también entran y están participando los productos del Charmin o los productos del Bounty. Elige uno de los dos, elige o el Bounty o los productos del Charmin, ¿ok? Déjenme ver si es que por aquí había un producto del Bounty, que es el que me interesaba. Pero, 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 parece que no. Denme un momentito, vamos a verlo por acá. Si no, vamos a agarrar un producto de los del Charmin, que pues ni modo, ¿verdad? Bueno, creo que nos va a tocar ir por este de aquí. Vamos a estar agarrando uno de estos de los productos del Charmin. Como les digo, pueden elegir Bounty o pueden elegir Charmin. Vamos a poner este de aquí. Este está por el precio de $7 dólares con $99 centavos, ¿ok? Déjenme, voy a acomodar por aquí todas las cositas para que ustedes las miren. Me hace falta un producto. Ya nos vamos a traer ese producto, ¿ok? Entonces ahí está. Y vamos con este. Este de aquí tienen que buscar el de $50. Aquí en mi tienda no hay, solamente es una visualización porque este es de $72, ¿ok? Este es más caro. Entonces, bueno, vamos a completar esta oferta con lo que viene siendo, lo que viene siendo un cereal. Los cereales están por $1.88 centavos, ¿ok? Entonces, pues bueno, estos se ven deliciosos. Estos de aquí. Entonces, ahora sí, vamos a completar nuestra oferta. Como les digo, esta es una compra con puros cupones digitales. Casi, casi siempre me piden ofertas así. Entonces, pues aquí les va este. Espero que les guste. Y espero que, pues bueno, esta oferta sea de bastante ayuda para ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tenemos cómo se vería esta compra. Ahora, un producto de Thai por el precio de $11.94, otro producto Thai por el precio de $11.94, un producto de estos de bebés, detergente de bebé por el precio de $11.94, vamos a agregar un producto de Charmine por el precio de $7.99, vamos a agregar un cereal por el precio de $1.88, ¿ok? Por todos estos productos, antes de cupones, se nos hace un total a pagar de $45.69. El primer cupón que vamos a estar descontando para esta oferta va a ser un cupón de $3.00 digital para el Thai líquido, un cupón de $3.00 para el Thai Pots, ¿ok? Para este producto de aquí tenemos un cupón de $3.00 que también es digital. Lo vamos a estar descontando. Y para lo que viene siendo el producto del Bounty o Charmine, tenemos cupones de $0.25, ¿ok? Este es el cupón de $0.25 para el Charmine y este de aquí es del Bounty. Yo no encontré Bounty, por eso le puse Charmine, ¿ok? Ustedes pueden elegir cualquiera de los dos, ¿ok? Ahora, en esta oferta, permítanme les enseño. Bueno, vamos a estar utilizando este cupón de aquí de $4.40 en tu siguiente compra. Hay muchas personas que tienen estos cupones. Hay personas que tienen de $10.70, hay otros que tienen $4.20. Entonces, pues bueno, yo no voy a agregar ningún otro cupón de gasta porque tengo un cupón para los Charmine, pero no lo quiero agregar porque si no mi compra subiría, entonces no lo voy a hacer. Entonces, vamos a estar utilizando este cupón de $8.00 para esta compra, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo nos queda por aquí las matemáticas después de utilizar todos esos cupones? Por toda esta compra, al fin del día, vamos a pagar la cantidad de $28.44, pero vamos a recibir $15.00 en un extra box. Haciendo esta compra, al fin del día, $28.44 menos $15.00 se nos hace un total de $13.44. Si lo dividimos para 1, 2, 3, 4, 5 productos, cada producto nos queda por $2.68, que es un precio espectacular, mis chicas y mis chicos. Así que, pues bueno, yo espero que ustedes puedan aprovechar esta oferta, como les digo, completamente digital para que ustedes, pues, puedan irse con todos los poderes. Ahora, otra cosa, si ustedes no quieren el TAI de este, de líquido, también hay el TAI de polvo, que también califica el cupón de $3.00. Pero si ustedes quieren utilizar el cupón de papel, si quieren utilizar el digital, traten de escanearlo para ver este, porque aquí el de $3.00 digital solamente califica para el aroma original. Bueno, eso a mí siempre me ha pasado que cuando agarro otro producto diferente, pues, no me funciona. Así que ahí está, en caso de que ustedes lo quieran checar, ¿ok? Bueno, mis chicas, por aquí les quiero dejar esta oferta de los productos de Shea Monster. Tenemos un especial esta semana que nos dice que cuando gastamos la cantidad de $20.00 en productos de Shea Monster, vamos a estar recibiendo lo que viene $110.00 en un Xbox. Bueno, por aquí te voy a dejar esta oferta de los productos de Shea Monster de bebé. Yo sé que muchas veces podemos cuponear los que son para grandes, pero en esta ocasión también están calificando los de bebé. Entonces, pues, bueno, aquí, mis chicas, estos productos están por el precio de $10.49. Vamos a comprar dos, por los dos vamos a pagar $20.98. Vamos a estar usando un cupón de $6.00 en la compra de dos productos Shea Monster. Este cupón salió en los inserts del Safe 6-3. Después de utilizar este cupón, vamos a agregar un cupón de $4.00 o $18.00 en productos de cuidado del cabello. Al final vamos a pagar $10.98, recibimos $10.00 en un extra box haciendo esta compra por el precio de $0.49 cada producto. Recuerden aquí que, pues, ustedes pueden agregar cualquier otro cupón que tengan para estos productos. Ejemplos, si tienen cupón de dos o en dos productos de Shea Monster, si tienen algún otro cupón que no sea Spend, recuerden porque aquí ya estamos usando el de gastas $18.00 y te descuentan $4.00 en un extra box. Si ustedes llegan a usar algún otro cupón, pues, deben ir sumando las cantidades. O sea, que hay mucho ojo con eso para que puedan aprovechar esta oferta. Y, bueno, por aquí otra oferta también que les quiero compartir es en esta de los productos de los Real Techniques. Esta oferta es una oferta que, pues, no necesitan cupones para realizarla. La única oferta que les acabo de compartir con un solo cupón es de la de los Shea Monster. El resto de las ofertas es 100% digital. Tenemos un especial que dice, gastas la cantidad de días, recibes $6.00 en un extra box. Recuerden que lo que gasten aquí califica para el Club de la Belleza. Lo más económico, pues, o lo que se acerca más a los $10.00 es este de aquí, que cuesta el precio de $10.99. Pueden agregar un cupón de 40% descuento, 20% descuento, 30% descuento, ya que en estos productos, pues, están en precio regular, ¿ok? Bueno, entonces, digamos que no tienen ningún porcentaje, solamente quieren venir a hacer esta oferta. $10.99, reciben $6.00. Les quedaría esta oferta al fin del día por el precio de $4.99 o $2.50 cada una de estas esponjitas que son extremadamente buenas. Son muy, muy buenas. Ahora también hay estas otras de $6.49, pero solamente viene una. Esta también $6.49, pero viene una. Y también están las cajas estas de los, de las, ¿cómo se llaman? De las, ay, se me va, de las brochas. Estas también están en $19.99. Gastas $10, te dan $6.00. Y aquí, pues, acumulan $20.00. $19.99 para el Club de la Belleza. Entonces, si ustedes quieren, no sé, para ustedes, hacer un tipo regalito, yo que sé, traten de aprovechar también que este es un buen especial para poderlo aprovechar esta semana. Y bueno, mis chicas y mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos, bye.